Música Despertado hoy se encuentra en San Nicolás de los Arroyos, en la iglesia de la Virgen de San Nicolás. En el 83 se le manifiesta a la Virgen a Gladys Mota mientras rezaba en la habitación de su casa. En el 85 la Municipalidad dona este predio. Se empieza a realizar en el 87 la primera etapa de la iglesia y en el 2014 se finaliza. Hoy en día se llena de peregrinos en la ciudad de San Nicolás durante todo el año, pero el día de la Virgen es el día 25 de septiembre. Acá, la iglesia. Música 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 Uno de los atractivos de San Nicolás pegadito a la iglesia, atrás, está la Casa Barco y Rupe de la familia Cafiero. Un conocido poeta local, que en el arranco, en el 64, estuvo 15 años, para dejarlo así como está, con todos los detalles, los ojos de buey como ventanas, lámiz, claro. Bueno, él falleció en el 2003, pero todavía sigue siendo de la familia. Y trabajó aparte como marinero en diferentes barcos, pero muy amante de trabajar por acá por el río Paraná. Tremendo dato, perturbador. Música 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 Bueno, estamos en la Casa de las Hermanas, hija de María del Rosario, acá donde viven algunas monjitas que, bueno, se dedican a enseñar un poco lo que es la cultura esta de la iglesia de María del Rosario. Música 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 Música